Vito Quiles ha vuelto a protagonizar un tenso intercambio de palabras con el portavoz socialista Pachi López en el Congreso. Este no es el primer encontronazo entre ambos. Hace unos meses Pachi López acusó a Vito Quiles de ser racista por unos supuestos tweets polémicos, lo que llevó al periodista a presentar una demanda por injurias. Este nuevo episodio se ha producido después de una comparecencia de prensa en la que Pachi López criticaba la corrupción. Vito Quiles ha aprovechado la ocasión para interrogar al portavoz sobre la supuesta implicación del presidente del gobierno Pedro Sánchez en el caso Coldo. Ahora que sabemos que Sánchez era el uno de una banda corrupta cuyo cabecilla está en prisión, van a exigirle su dimisión por coherencia, cuestionó Vito Quiles. Sin embargo, Pachi López se negó a responder directamente y calificó a Vito Quiles como un ejemplo de desinformación y un personaje que difunde bulos. A pesar de la negativa del portavoz, Vito Quiles insistió, señalando que el nombre de Pedro Sánchez figura en informes de la UCO de la Guardia Civil y pidió aclaraciones sobre en qué había desinformado. La tensión aumentó cuando Pachi López intentó humillar al periodista públicamente, asegurando que el resto de sus compañeros le miraban con desprecio. Finalmente, Vito Quiles ha abandonado la sala y ha compartido en sus redes sociales el vídeo del momento que verás a continuación, calificando la postura del Partido Socialista de Vergonzosa. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y déjanos un like para no perderte más vídeos como este todos los días del año. Suscríbete. Sí, portavoz, muy rápidamente. Ha dicho usted que la corrupción le repugna. Ahora que sabemos que Sánchez era el uno de una banda corrupta cuyo cabecilla está en prisión sin fianza, van entonces a exigirle su dimisión. Por coherencia, muchas gracias. Esa es la demostración de qué es la desinformación, qué es la extensión de los bulos y qué es un personaje que no debiera estar aquí. ¿En qué desinformado? ¿En qué? ¿No dice la UCO que Sánchez era el uno de la banda y usted le dan credibilidad a la UCO? Si vieras cómo te miran tus compañeros de... Bueno, tus compañeros no son tus compañeros, los que están sentados en esta sala contigo. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! Gracias por ver el video.